¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? En este día, tarde, noche, la hora que estén viendo este video por ahí. Muchísimas gracias por pasar a este subcanal y regalarme un poco de su tiempo. Bueno, pues como pueden ver en el título del video, ya llegó esta hora del año donde les muestro mi vanity, el tour de mi vanity y mi colección de maquillajes. Así es que si quieren ver lo que tengo, todo lo que tienen que hacer es seguir viendo. Pero antes de comenzar, quisiera pedirles a estas personitas nuevas de aquí, primeramente, gracias por estar aquí. Y segundo, por favor, suscríbanse y péguenle en la campanita de notificación para que estén notificados cada que yo suba video. Y para mis amiguitas de siempre, muchísimas gracias por regresar y apoyar a este, su canal. Ahora sí, sin nada más que decir, a comenzar. Bueno, pues como les estaba diciendo, este es mi colección de maquillaje y este video lo hago una vez al mes, al año, más bien una vez al año. Y lo empecé el año pasado y ahora voy a hacer un update de ese video. Una, porque mi setup completo ya está 100% cambiado al video del año pasado. Sí tengo varias de las mismas cositas del año pasado, pero honestamente, en esta ocasión siento que tengo menos maquillaje que el año pasado, con excepción de las paletas. Bueno, pues como les estaba diciendo, este video es más para mí, para yo tener un record de, pues, de cómo empecé. Y también, porque yo no empecé así con vanity ni toda la cosa. Aquí les voy a dejar unos, unas fotitos de cómo en realidad empecé con mi colección de maquillaje. Y eso fue haciendo mis propias cajitas de almacén, mis propias gavetas y todo eso. Todo, todo lo que yo tenía, mi maquillaje alzado, era hecho por mí, de cartón y toda la cosa. Y como pueden ver, aunque tengo todavía mi vanity, todavía sigo haciendo cositas de cartón. Porque tengo que hacer cosas que sean customized a mi, a lo que, a mis necesidades. Así es que no piensen que tienen que empezar su canal de YouTube o hacer algo, su colección de maquillaje con un vanity, con un tocador así todo bonito y toda la cosa. No, o gavetas así caras, porque yo no empecé de esa manera. Y como les digo, aquí les voy a dejar unas cuantas fotitos de cositas que yo he hecho a mano para poder almacenar mi maquillaje. Y allí, de esa manera fue la manera que yo empecé. Así es que no estoy haciendo este video con afán de presumir ni nada de eso. Pero sí lo estoy haciendo para ver mi progreso cada año de cómo va evolucionando mi colección de maquillaje. Así es que ahora sí, sin nada más que decir, los dejo con el video. Bueno, pues aquí en mi primer cajoncito tengo paletas grandes que uso a menudo y tengo puras paletas de YouTubers básicamente. Tengo esta de James Charles con Morphe. Tengo las dos de Jacqueline Hill con Morphe. Jeffree Star con Morphe. Y esta es Emily Noel con Makeup Revolution. Y luego esta moradita nada más es la de Norvina de ABH. Tengo BH Cosmetics. Y tengo estas dos que no tienen nombre que son de Amazon. Y las tengo en esta repisita de aquí porque como les digo, las uso a menudo y para que no se me caigan, las tengo allí. Aquí en mi segunda cajoncito, como pueden ver, todavía tengo campo para crecer. Y aquí tengo mi paletita que me llegó de Box of Charms, de Storybook. O Storybook más bien. Y después tengo mi paletita de Amazon. Y mi paletita Lorac. Dos. Estas de aquí son paletitas magníficas que yo misma hice. Y yo depoté todas las sombritas que tiene allí. Como por ejemplo esta que tiene sombritas. Las redondas son de Costos Sands. Tengo esta de Wet n Wild, Bisú, Ulta y todo eso. Así es que si quieren ver como yo hice estas paletitas y como lo depoté. Déjenme en los comentarios y yo les hago un video. Esta es otra paletita clarita. También con la tapadera transparente. Y esos son los que tengo allí. Así es que, como les digo, si quieren ver como la hice, déjenme en los comentarios. Y ahora siguiendo con mi tercer cajoncito. Aquí tengo en este clarito puras sombras individuales. Como la mayoría son de LA Colors que compré por un dólar. Estas de NYC y estas son Randoms que me han llegado en mis cajitas. En mi tapadera de mi iPhone. Aquí tengo paletas chiquititas como estas de LA Colors, Huda, LA Colors, LA Colors, W7 y esta de Makeup Revolution. Aquí básicamente las tengo pues por el tamaño. Y ahora las de mero abajo aquí, como les digo, las tengo organizadas por tamaño. Como es de LA Colors, Wet n Wild, Ulta, Tarte, Lauralee, todo eso allí. Todas las tengo revueltas de alta gama y low cost. Nada más las tengo, como les digo, por tamaño, no por precio. Y varias de estas me han llegado en mi cajita de BoxyCharm. Siguiendo aquí, nada más tengo dos velitas que prendo cuando hago mi maquillaje. Esta es una planchita donde la conecto a la luz y mantiene mi taza de café calientita. Aquí es donde siento mi taza de café. Y luego esta repisa de aquí, yo la hice de cartón, como pueden ver. Y arriba tengo este plástico como acrílico, donde tengo mis bases que más uso, especialmente de viaje, como la de Huda, MAC, Bisou, Urban Decay, todo eso. Son de mi alta cobertura y por eso las tengo allí. Todos estos son mis jabiales de MAC y este es de Wet n Wild, pero es un duplicado de MAC. Este es para mis perfumitos. Ahora sí, siguiendo con estas de aquí, son puras chiquitas, largas, como esta de aquí. Y luego estas son para detener mis beauty blenders. Aquí tengo puras de la medida de la Modern Renaissance, como esta de aquí. Y después tengo estas de Makeup Revolution y luego estas de Hard Candy que compré en Walmart por $8. Siguiendo con la tercera, tengo puras chiquitas cuadraditas como esta, que esta es mi colección de L.A. Colors. Esta es mi única de Bisou que tengo y esta es de Prida Kahlo. Y puras de este tamaño tengo aquí. Como pueden ver. Y ahora la de Mera Bajo, tengo larguitas como esta del Perrito. O como esta de aquí de Jaclyn Hill. Como les digo, las tengo nada más por medida. Siguiendo con esta gaveta de 5 cajones, tengo puras brochas de maquillaje. Aquí arriba tengo brochas Kabuki para las bases y para el polvo. Como pueden ver, sí, yo sé, son muchas. En el siguiente cajón, tengo brochas para mis highlighters, mi blush, mi contorno y bronceador. Y estas son de pelos naturales. Y allá tengo Kabukis que meto en mi cosmetiquera. En el cajón tengo brochas para el párpado móvil, para difuminar. Y estas son chiquitas y para las cejas y cosas así. En el cuarto tengo dos sets. Que es estas de Duke Care y estas de Sedona Lace que uso cuando voy de viaje y de emergencia. Me llevo estas y ya sé que no me va a faltar nada. Aquí tengo puras brochas Kabuki chiquitas de estas. Que también llevo en mi cosmetiquera. Estas son para meter mis beauty blenders. Y estas son todas mis esponjitas. Y acá atrás tengo puras de doble punta como esta. Y tan, 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 abajo no tengo nada. Y aquí arriba solamente tengo esta tacita de panda. Donde tengo brochas limpias que acabo de lavar pero no las he alzado. Y luego esta cosita de aquí es para detener mis brochas paraditas. Y me gusta usar esto cuando estoy haciendo mi maquillaje. Para no perder las brochas cuando me estoy maquillando. Y aquí nada más las pongo y ya fácil las encuentro. Me encanta esta cosita. Luego aquí arribita tengo unas cuantas decoraciones. Como pueden ver no es mucho. Aquí tengo mi espejo que uso de cerquita. Mi spray de Bath & Body Works. Y una crema para la cara. Y otra decoración. Y ahora sí déjenme les prendo las lucecitas. Aquí hice una foto de las niñas. Más decoraciones. Aquí mis orejitas que uso para mis videos. Y así es como luce el vanity de arriba. Mejor les volví a prender la luz. Aquí tengo mi paleta de Viseart. Tarte mi única paleta costosa. Mis dos de MAC. La Cinderella y una regular. Y luego esta de MAC que es la de Selena. Y luego la cajita de Selena. Esta es de Too Faced. Estas tres son de la marca Tarte. Y esta es mi favorita de todo el mundo. No solamente porque es la paleta de MC Magic. Que yo soy súper fan de MC Magic. Y así es como luce la paleta. Pero, como pueden ver, está fotografiada por él. MC Magic y J-Rocks también me la fotografió. Así es que esta es una de mis posesiones preferidas. Amo esto. Como les digo, yo amo esta paleta. Y luego mis segundos dos cajones son mi colección de paletas de Urban Decay. Aquí tengo mis primeras cinco de la colección Naked. Y luego tengo la Naked básica que uso para mis cejas. Por eso tengo la brocha allí. De este lado tengo mis Tone Vibes. Y estas tres que ya ni las hacen. Esta fue edición limitada. Es súper viejita de aquí. Y esta nada más es mi Natasha Denona. Y ahora de este lado tengo mi Vice 4. Que es esta de aquí. Mi Vice 3. Mi Born to Run. La Alice Through the Looking Glass. La Electric. La Wired. Y esta moradita de aquí. Que se me olvidó cómo se llama. Y otra vez, otro vistazo de cómo luce estéticamente. Estéticamente, mi Vanity por arriba. Dispensan las luces. Y ahora siguiendo con estas cabetitas de aquí. Empezando con mi primer cajón. Tengo básicamente puros cotonetes de diferentes tamaños. Y Q-Tips y todo eso. Mis tres espejitos. Y estas son tapaderas. Que son tapaderas de vela. Pero yo las uso como paletas. Para misclar mis bases o corretores. Porque no me gusta usar mi mano. Es que es lo que tengo llena. Primera. En la segunda. Aquí tengo corta uñas. Tepiladores de ceja. Mi rolito de la cara. Todos estos de aquí. Y esto de aquí es. Todas mis saca cejas. Y yo sé que tengo muchos. Pero carretitos se me pierden. Y hay veces que no tengo nada aquí adentro. Porque me los agarran. Y estoy por toda mi casa buscándolas. Pero ahí los tengo ahorita. Y estos dos de aquí son correctores de diferentes marcas. Y estos son bases para las sombras. Aquí tengo otros correctores que no copiaron allá. Porque están muy largos. En mi tercero es mi favorito cajón del mundo. Que es mis highlighters. Como pueden ver. Es uno de los cajones que está más retacado. Porque a mí me encantan los highlighters. Estos de aquí de en medio son todos los redondos. Como el de Becca, Champagne Pop. Este de MAC o Darling. Maybelline, Milani, Forever 21, Catrice. Y estos de acá. Este es un trío. Estos son Rubor y Highlighter. De Elf, Wet and Wild. Y LA Colors. Y luego esta es una paletita de BoxyCharm que me llegó. Y estos son mis corazoncitos de Makeup Revolution. Y luego acá tengo polvos sueltos que casi no uso. Y enfrente tengo estos de Ulta. Este de Kat Von D. Este de Embarrita. Y este que es Highlighter para el cuerpo de Cover FX. Y aquí este es Hard Candy. Pretty Vulgar. Este es de... No me acuerdo qué. Y todos estos de acá son de Wet and Wild. Continuando con este cajón de aquí. Estos son todos mis rubores. Esta es una paletita magnética que yo hice. Con rubores variados de diferentes tamaños y marcas. Este es mi Alamar. Y esta es mi pobrecita paleta de Tarte. Que me encanta llevármela de viaje. Pero miren lo que le pasó la última vez que me la llevé. Se me rompió. Y tocó que fue mi rubor preferido. Así que la tengo que arreglar. Y esta ya casi no la uso. Acá atrás. Tengo otra paletita magnética. Con un rubor de Cosmosense. Y este es un Highlighter para debajo de mis cejas. Este es de Root Cosmetics. Y es un trío. Este es un rubor que tengo nomás por tenerlo. Es mi primer rubor que tuve. Este es de México. No me acuerdo cómo se llama. Este es Forever 21. Estos son polvos sueltos. Este es el de Milani. El luminoso que todo el mundo adora aquí en YouTube. Y yo sí lo recomiendo. Este es Wet n Wild. Makeup Revolution. Y estas son las florecitas de Milani. Siguiendo con estos de aquí. De ruedita. Estos son mis mag. Que tengo. No tengo muchos. Pero como pueden ver. Son casi todos del mismo color. Y este de aquí. Cafecito. Es una réplica. No es original. Pero los demás sí son. Este es de Essence. Essence. Elecrow. Covergirl. Y todo eso. Este es de Ulta. Está súper chiquito. Pero me gusta. Siguiendo con mi último cajón. Estos son mis bronceadores. Esta es mi paleta de Ace Beauté. Esta es mi Hoola. Que lo amo. Como pueden ver. Ya le pego fondo. Esta es una de Bahama Mama. Cover FX. Y Pure. Estos de acá son mis redondos. De Iconic. Y Wet n Wild. Que es un dúo. Y después aquí tengo este dúo. De Makeup Revolution. Este trío de Laura Geller. Este dúo de Elf. Y este dúo de Kat Von D. Y luego aquí. Tengo este que nunca voy a usar. Nada más lo tengo de colección. De la marca Elf. Y es el de La Sirenita. Tengo este de Ulta. Que sí me gusta. Este de Physicians Formula. Que es el Butter Bronzer. Que otra vez. Uno de esos productos. Que todo el mundo aquí en YouTube. Está obsesionado. Que según. Este bronceador. Que era mandado del cielo. Y quien sabe que tanto. Ahí voy yo de. También a comprarlo. Y no me gustó para nada. No me gustó la pigmentación. Tanto. Como. Yo quisiera. Pero el olor. Todo el mundo decía. Que hay. Que esto huele a. Piña colada. Que es el mejor olor. Y que para allá y para acá. Para mí. No sé si es el mío. Nada más. Que a mí me tocó uno malo. Pero. Huele. Sí huele como a piña poquito. Pero huele a plástico. Como piña plástica. I don't know. No me gusta el olor para nada. Así es que para mí. Este de Butter Bronzer. De Physicians Formula. Fue una decepción. So yeah. Personalmente. No lo recomiendo tanto. Porque. El hype. Estaba muy alto. Este. Es un contorno de MAC. Este es uno de mis favoritos. De la marca Makeup Revolution. Me costó 7 dólares. Es de la marca. Es de la. Colección del cafecito. Y este se llama Latte. Y este es otro bronceador. De la marca Bobby Brown. Así es que eso es todo lo que tengo. Para bronceadores y contornos. Siguiendo para el otro lado. En mi primera gaveta de aquí. Tengo todos mis polvos. Mis polvos. Translúcidos. Sueltos. Covered Girl. Hard Candy. Pretty Vulgar. Becca. Seattle to London. Y mi Fit Me de Maybelline. Este es Beauty Bakery. Y este es de mi Makeup Revolution. Y otro de Makeup Revolution que es como el Banana Powder. Y este chiquito de Kat Von D. Este no sé qué es. Este lo agarro en Amazon. Y luego aquí tengo todas mis bases en polvo. Como las de MAC. Que es esta oscurita de aquí. Y luego una más clarita. Mi base de Maybelline. Almay. LA Colors. Ulta. Este es para las ojeras. Por eso se mira media naranjadita. Y este Essence se base. Y esta es una base mineral de LA Colors. Esto es un lápiz que no sé qué hace allí. Y esta es mi paletita Selfie de Too Faced. Siguiendo con el segundo cajón. Está. Se mira medio revuelto. Pero son puras máscaras. Y mis. Pestañas falsas. Acá tengo delineadores negros de lápices y líquido. Y como les digo. Estas son mis máscaras. Yo sé que tengo muchas. Pero no encuentro mi favorita. Así es que estoy calando hasta que encuentre una. Y este espejito lo uso cuando me aplico mis pestañas. El tercer cajón como pueden ver. Está súper retacado que ni lo puedo abrir. Y estos son todos de los labios. Aquí tengo puros bálsamos de diferentes marcas. Hay unos claritos. Unos que pigmentan un poquito. Tengo la colección de Lipsmackers. La de M&M's. Y L.A. Colors. Estos claritos. Maybelline. Los Baby Lips. Tengo una variación grande de bálsamos. De este lado tengo mis aceititos y mi exfoliante. Y en esta moradita tengo labiales de diferentes marcas y diferentes acabados. Todos son cafeces como pueden ver. Neutrales. Son los que más uso. Y estos son mis labiales de lápiz que uso. Y los de mero atrás son de diferentes colores que casi no uso. Pero en todos los me gustan. Como rosita, rojo y todo eso. Y como pueden ver otra vez ya no lo puedo cerrar. En el siguiente cajón son cosas variadas. Como pueden ver aquí tengo eyeshadows líquidos. Aquí tengo todos mis pegamentos para mis pestañas. Este es para aplicar las pestañas. Y sacapuntas allí. Aquí tengo aretitos y cosas así. Cremitas. Acá son puras cosas para las cejas. Como sombras, gel y todo eso para las cejas. Y allá mero atrás tengo mis jabón esponjas. Este es de carbón. Y este es el regular. Y estos son mis pinzas para las pestañas. Y pues aquí mi último cajoncito. Nada interesante. Es solamente mi laptop. Y lo que necesito para trabajar. Y ahora aquí arriba solamente tengo mi canastita del mes. Que como pudieron ver este mes no hice video. Porque no tuve tiempo de cambiarla. Pero aquí arriba es donde la pongo. Y después en el primer cajoncito nada de maquillaje. Tengo cosas random aquí. Lapiceros, cargadores y cosas así. Esta cosita de aquí me la hizo mi hija. En el segundo cajón tengo estas dos canastitas o cubotitas. Como les quieran llamar. Una de ellas tiene todos mis delineadores de los ojos. De color negro, café, de cualquiera. Ahí lo tengo. Y luego en la segunda tengo puros delineados de labios. También de diferentes colores. Café, cerrositas, rojos. De todo. Ahí lo tengo. Pero como casi no los uso tanto. Por eso los tengo hasta acá abajo. Y después tengo nada más cremitas y cositas para la cara. Como mis sueros. Mis vitaminas. Y todo eso que uso en la noche. Todo lo tengo allí. Y eso nada más son unos glitters que no sabía dónde ponerlos. Y los dejo allí. Y en esta de Playboy. Aquí nada más tengo las cositas estas. Que se le ponen las brochas para protegerlas cuando voy de viaje. Y ese es nada más un espejo. Y ahora para mi tercer cajoncito. Tengo cosas variadas también. Pero que sí son de belleza. Bueno, pues esto de aquí. Son curitas. Que mi gente siempre las ocupa. Y las tengo que tener en la mano. Bueno, esta es una paleta de Elf. De la Sirenita. Que nunca he usado. Y no la voy a usar. La tengo de colección. Y luego estas cabetitas aquí. Que compré en la Dollar Tree. Tengo mis Jumbo Pencils de color. Y en la segunda. En la primera. Tengo brochitas chiquititas. Minis. Que son como de viaje. Que sí sirven y sí las uso. Pero aquí ganan perfectamente. Y luego en la segunda. Tengo puros delineadores de glitter. Y luego aquí abajo. Tengo más de colección. Esta es la de Jasmine. En esta bolsita. Nada más tengo dinero mexicano. Y aquí tengo botellitas. De shampoo, acondicionador. Y body wash. Que uso cuando voy de viaje. Y luego en esta. Tengo puras cosas para el pelo. Ligas, clips. Pasadores. Todo ahí lo tengo. Y ahora en mi cuarta. Gavetita de aquí. Tengo puro backup. Puro repuesto de cualquier cosa. Que necesito. Como por ejemplo. Estas cositas de aquí. Son filtros de las mascarillas. Y luego tengo polvo suelto. Tengo cotonetes. Tengo maquillaje. Mascarillas. Mascaras digo delineados. Los lápices. De estas pompitas para las bases cuando no tienen. Y todo esto de aquí son toallitas desmaquillantes. Y luego estas son más botecitos para los shampoos. De todo que necesite aquí. Aquí lo voy a encontrar. Cualquier backup. Y luego la quinta es mascarillas. Son cosas para la cara. Esta es una mascarilla de C&S. Esta es una tacita nada más. Y todo esto de aquí son mascarillas en botecito. Excepto de esta de E.L.F. Es un exfoliante que no me gustó para nada. Pero estas son mascarillas de tubo. Y luego estas de abajo son puras mascarillas de papel. De Natasha Denona. De Wander. De cualquiera que me llegue en mis cajas. O las compro yo. Ahí las tengo. Y estos son mis perfumitos. Este es el de Ed Hardy. Y este es Victoria's Secret. Y eso es todo lo que tengo allí. Y aquí atrás tengo pigmentos. Pigmentos sueltos. Y pigmentos de. Como gel. O de crema. Ahí los tengo todos. Y ahora mi último cajoncito. Como les digo. Mi último cajoncito de aquí. Dispensión a mi perrito. Tengo puros sprays fijadores. O sprays como primers. Todo eso. Esta es mi cremita. Este es un desmaquillante. Esta es una base oscura. Que uso para mezclar con las. Que no están oscuras. Este es mi tono preferido de Elf. Mi limpiador de brochas. Y todas esas aquí. Son bases extra. Que tengo que no. Son de mi colorita. Y ahorita no las estoy usando. Por eso las tengo aquí. Y todos estos tubitos de aquí. Son pre-bases. Y como yo tengo piel grasa. Todas esas son especificadas. Para mi tipo de piel. Todas son para tapar los poritos. Y para reducir el brillo. Para mantenerme más mate. Y estas dos de aquí. Son mis preferidas. Que es la de Becca. Y la de Urban Decay. Y esta es de Hard Candy. Cover FX. Y todo eso. Y estas son como sueros pre-bases. Algo así. Y estas las tengo que echar. Porque pues no cierran. Y ahora vamos a continuar. Con todo esto de acá arriba. Y en esta canastita o cubetita. Aquí tengo toda mi colección. Viejita de Wet n Wild. Como por ejemplo. Estas de. Seis. De seis sombras. De cinco. Y esta de Ellie Colors. Que es un trío. Todas estas son. Sombras individuales de Milani. Y acá tengo. Más de Ellie Colors. Que estas dos son para el recuerdo. Porque son. Mis primeras paletitas. Con las que yo empecé. De un dólar. Y por eso las tengo todavía. Todas estas son de Rimmel. NYX. Y aquí hay más tríos. De Wet n Wild. Y estas. Blancas. Nada más son blancas. Porque son edición delimitada. Y luego estas de Milani. Estas de la marca M. Y aquí tengo. Las paletitas de ocho. Y si ven que. Tengo escrito cosas allí. Es porque. Cuando empezó. Wet n Wild. Con esta colección. Hizo puros duplicados. De. Sombras individuales. De MAC. Y por eso yo le puse. El nombre. Correspondiente. A estas sombras aquí. Por eso la mayoría. Pues están escritas. Con el nombre. Que pertenece de MAC. Y estas son más. Sombritas. Estas son mis. Cuartetos de Bisú. Este de aquí. Yo lo quise amar. Pero. Fue otra decepción. Porque. Cada que lo uso. Mis ojos se miran. Enlodados. Ni. Todos los. Colores se mezclan. Y mi ojo. Nomás parece. Un lodo acero. Me decepcionó. Este cuarteto. Y esos de aquí. Son. Polvos sueltos. De LA Colors. Y así es como. Los tengo. Aguardado. Y aquí. Simplemente. Tengo bolsitas. Para. Llevar de viaje. Mis cosmetiqueras. Que. En veces. Meto a mi cartera. Y ahí las tengo. Y esas. Pestañas. Estaban pegadas. En una bolsita. Pero todas estas. Las uso. Para meterlas. En mi cartera. Cuando voy a un lugar. Y siguiendo. Con esto de aquí. Esta es mi bocina. No hagan caso a eso. Esto de aquí. Es un tubito. Que uso. Para meter mis brochas. De maquillaje. Cuando voy de viaje. Estas son como. Unas. Caboodles. Que compré en la Dollar Tree. Que también son cosmetiqueras. Están vacías ahorita. Y en esta de aquí. Tengo. Aquí arriba. Nada más. Tengo unas cachuchas. De mi hija. Y estas son. Toallitas. Para. Limpiar mis brochas. O desmaquillarme. Y bandas. Para poner mi pelo. Y esto de aquí. Simplemente. Es. Para otro video. Como les digo. Aquí en esta canacita. Nada más estoy. Acumulando basura. De maquillaje. Para otro video. Y luego. La bolsita rosita. De atrás. Es lo que uso. Cuando voy. De viaje. Y bueno. Mis bellas. Hasta aquí. El video de hoy. Muchísimas gracias. Por quedarse a ver. Y quedarse hasta el final. Y si. Si lo hicieron. Y todavía. No están suscritos. Por favor. Los invito. A que se suscriban. Y le peguen. En la campanita. De notificación. Para que estén notificadas. Cada que yo suba video. Dispensen. Que no les enseñé. Bien. En todas las paletas. Pero voy a hacer un video. Especificado. En solamente mis paletas. Así es que. Si quieren ver todo eso. Por favor. Esténse en sintonía. Para ese video. Y pues. Suscríbanse. Y peguenle la campanita. Para que sepan. Cuando yo suba ese video. También les quería agradecer. Mucho por. Todo su apoyo. Y si les. Interesó. Algo de mi colección. Déjenme. Les dar en los comentarios. Y yo les. Contesto con un video. O les contesto. En el comentario. Como les digo. Muchísimas gracias. Por quedarse. Y los miro. En mi próxima. Bye mis amores. Chao. Vela. Chao. Everybody look at me. 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 I walk in the door. You start screaming. Come on. Everybody. What you hear.